Poco a poco se acerca Michigas, todo listo. Milla y 3.16, la distancia cuadran todos y aquí está la salida de esta sexta prueba a la parte de adentro Rodas. A la delantera despega cuerpo y medio para el segundo lugar. Hay gran lucha, está la parte de afuera. Bintown Boys también está metido ahí. Gonstrom cuarto ha quedado ahora el ejemplar Michigas. Cuando van a pasar la meta por primera vez es Rodas el que domina por solamente medio cuerpo. Para el segundo Bintown Boys. En el tercero ahora cuerpo y medio se coloca Mainz. Cuarto está colándose a la parte de adentro Junket. 25.31, los primeros 400 metros y Rodas. Despega ahora cuerpo y medio Bintown Boys. Para el segundo lugar en el tercero cuerpo y medio está en el lucha adentro Junket. Y a la parte de afuera Mainz a dos cuerpos. En el quinto lugar está Michigas que domina por solamente el pescuezo a Gonstrom. Entran en la recta lejana solamente medio cuerpo Rodas. Presiona desde el segundo lugar a la parte de afuera Bintown Boys. Mientras tanto a cuerpo y medio en el tercero está ahora Mainz. Cuarto va quedando a medio cuerpo Junket. La media milla se fue en 51.36 y Rodas. Se mantiene al frente con solamente medio cuerpo Bintown Boys. Sigue presionando a la parte de afuera a un cuerpo adentro en el tercero. Adelanta Mainz cuando van a los últimos 600 metros. Los 1.200 se fueron en 1.16.54. Rodas sigue dominando con solamente tres cuartos de cuerpo. Mainz adentro pasa al segundo en el tercero. Al pescuezo queda la parte de afuera Bintown Boys. Cuarto se va colocando ahora unos cuatro cuerpos. El ejemplar Gonstrom. Cuando vienen a la entrada de la recta final. Mainz adentro ya se está emparejando con Rodas. En el tercero a cuerpo y cuarto vuelve a la carga afuera. El ejemplar Bintown Boys y más afuera. Se acerca el ejemplar Gonstrom. Faltando 125 Mainz. Domina por cabeza Rodas. Vuelve a la carga al centro. Pasa a dominar Rodas. Ataca afuera el ejemplar número 7. Bintown Boys llegó a tiempo. Ha llegado a tiempo aquí el favorito Bintown Boys. Que va a pagar 4.40. Llegó segundo Rodas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!